Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a tu canal de Red Médica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es uno de los más importantes, es la disputa eterna que existe entre los cirujanos y los internistas sobre quién no se quiere hacer cargo de ese paciente. Hablamos de las pancreatitis. Vamos a hacer dos videos, en este primer video vamos a hablar sobre pancreatitis aguda y toda su diagnóstico y tratamiento, y en el otro video vamos a hablar sobre pancreatitis autoinmune y pancreatitis crónica. Así que, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que activas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Descrito inicialmente en 1856 por Claude Bernand, quien decía que existía un reflujo biliar y que ese reflujo biliar era la causa de la pancreatitis, y posteriormente en 1901, por medio de autopsias en jóvenes, Opie demostró que existía una migración de los litos biliares sobre el conducto pancreático. Entonces, al ser una inflamación del páncreas, tenemos que recordar que en un contexto muy general, no nos vamos a meter en fisiología ni nada por el estilo, pero que va a tener dos funciones del páncreas. Una función endocrina caracterizada por la presencia de los islotes, donde va a predominar las células beta, que son las encargadas de producir la insulina, y una porción exocrina, que va a estar compuesto por los asinos y que se encargan de liberar las enzimas pancreáticas. Esta función exocrina, principalmente nos vamos a centrar, de acuerdo a la fisiopatología de la pancreatitis, sobre la conversión de tripsinógeno a tripsina. Debes de recordar que se excreta o se secreta tripsinógeno, porque es la forma inactivada, y que posteriormente se va a activar por medio de la tripsina. Para evitar que se active la tripsina dentro de la célula pancreática, existen mecanismos protectores. Dentro de estos mecanismos protectores, encontramos la síntesis de su forma inactivada, que es el tripsinógeno, que existe autolisis de la tripsina activada, una síntesis de un inhibidor específico de la tripsina, que se le conoce como SPINC-1, y que hay disminución de las concentraciones de calcio ionizado, porque el calcio ionizado también promueve que los simógenos que se están secretando se revientan y puedan hacer la conversión. Entonces, esos mecanismos son los encargados de proteger de una pancreatitis. Pero cuando existe una falla dentro de estos mecanismos protectores, se da lo que se le conoce como la pancreatitis, que es la inflamación aguda del páncreas. Esto, aparte de que existe una activación de la tripsina, secundariamente va a haber una activación de otras enzimas, como la lastasa y la fosfolipasa 2. Estas dos, junto con la tripsina, van a ocasionar un mayor daño tisular en las células pancráticas. Este daño tisular activa la vía del complemento, lo que promueve la migración de células inflamatorias. Una vez establecidas las células inflamatorias, como los neutrófilos, los linfocitos y todo ese mugraro, van a producir secreción de mediadores proinflamatorios, que ya los conoces de memoria, interlucina 1, 6, e factor en el crésitumular, además de la producción de interlucina 8. Estos mediadores también van a propiciar a que existe una activación notarial. Nos referimos a activación notarial porque existe presencia o dilatación, vasodilatación, que promueve el paso de más células sanguíneas, de leucocitos, a través de las células endoteliales, por el fenómeno que ya conoces que se llama diapedesis. Entonces, esto lo que va a producir es que hay una mayor migración de células inflamatorias y nuevamente se activa todo este ciclo. Y este proceso es un proceso continuo y ocasiona el daño pancrático. También debes recordar que la severidad de la pancreatitis va a estar relacionada con el daño acinar que está ocurriendo y la activación celular y endotelial. Uno de los aspectos a destacar de la pancreatitis aguda es la etiología. Hasta en el 75 al 85%, dependiendo de la biografía que revises, se logra identificar una causa. La principal causa para que ocasiona pancreatitis aguda va a ser la etiología biliar. Esto ocurre del 35 al 40% y va a ocasionar o va a ser ocasionada a través de la migración de litos de la vida biliar hacia el conducto pancrático. Además de que si el paciente tiene una disfunción del esfínter de hoy, también puede llegar a contribuir en esta fisiopatología. Esta obstrucción puede ocurrir tanto en el conducto biliar, en el conducto pancrático o en ambos. Y lo que va a suceder es que va a ocurrir una obstrucción transitoria del conducto pancrático. Se conoce como obstrucción transitoria porque se logra identificar la presencia del hito o que se expulsa el hito. Normalmente los litos que llegan a causar una obstrucción miden más de 5 milímetros, pero cuando el hito es mayor de 8 milímetros no puede llegar hasta allá, o sea, se queda atorado antes, por decirlo de alguna forma. También es importante relacionar que esto lo que va a producir es que va a haber un aumento de la presión intraductal. Este aumento de la presión intraductal va a activar la tripsina. ¿Te acuerdas lo que vimos anteriormente? Y se activa la tripsina y ¡pum! Ocurre todo lo que acabamos de comentar anterior, o sea, todo ese proceso fisiopatológico que contribuye al daño del páncreas. También en las pancreatitis de origen biliar es característica observar un aumento en las alzaminasas. La segunda etiología en frecuencia es el alcohol. Va a suceder alrededor del 30% y se debe asociar, o para que nosotros sospechemos de una pancreatitis alcohólica, tiene que haber un consumo prolongado de alcohol. Este consumo prolongado de alcohol lo vamos a definir como de 4 a 5 bebidas por día, o más de 80 gramos por día, en un periodo mayor de 5 años. Si no cumple con esas características, va a ser muy poco probable que esta sea la etiología. El riesgo de desarrollarla en bebedor si cumplen con los criterios a largo plazo es del 2 al 5%, aunque algunas series lo ponen de hasta el 10%. En la mayoría de los casos, realmente no es una pancreatitis aguda de nuevo, sino que es una pancreatitis crónica que se presenta como una pancreatitis aguda, o sea, una agudización de su pancreatitis crónica. Hay varios mecanismos, principalmente son dos, por toxicidad directa, lo cual va a ocasionar un daño tisolar y una liberación de las enzimas pancráticas, y por el otro lado tenemos por estimulación, donde el etanol va a actuar directamente sobre las células a través del receptor de la colesistoquinina, permitiendo su activación. Como recuerdas, en tus clases de fisio, la colesistoquinina, una de sus funciones es propiciar la secreción de las enzimas pancráticas, y estos dos mecanismos pues están relacionados para el proceso de la pancreatitis. Otras causas que son importantes que las conoces como medio académico y más que nada enfocado por el examen de residencias, no tanto para la práctica clínica, porque va a ser muy poco probable que las llegues a ver, es la hipertilgliceridemia. Esta se presenta del 2 al 5% de todas las causas, y para que nosotros podamos sospechar de hipertilgliceridemia, tenemos que tener más de 1000 mg sobre 10 litro de triglicéridos, ¿de acuerdo? Esto es para que nosotros podamos pensar. Lo que sucede en la hipertilgliceridemia es que existe un daño vascular, o al menos es una de las teorías fisiopatológicas que se tienen determinadas. Este daño vascular va a producir por medio de isquemia la presencia de una pancreatitis. También tenemos por fármacos o por drogas, esto ocurre en menos del 5%, y vamos a tener dos clases de medicamentos. La clase 1 van a ser aquellos medicamentos que están asociados a 20 o más casos reportados, con al menos un caso de reexposición. Y los medicamentos que se pueden encontrar es la asparginasa, la pentamidina, la azatropina, esteroides, triometropin con sulfametoxasol, didanosina, furosemides, sulfasalacina, mesalacina, zulindaco, tetraciclinas, opiástudis, ácido valproico y estrógenos. Los que, de toda esta gran lista que te di, los que yo sí quiero que recuerdes es la azatropina, la 6-mercaptopurina y el ácido valproico, porque son los que suelen venir más en los exámenes. El apacrititis o los fármacos asociados, pero que son de clase 2, son aquellos que tienen al menos 10 casos, pero menos de 20 casos registrados, y puede o no haber un caso por reexposición. Estos medicamentos asociados son el paracetamol, la hidrocloroteacida, la carromacepina, el cisplatino, el octirotide, el lapril, la eritromicina y la rifampicina. Tenemos también casos autoinmunes, que vamos a ver en otro video, genética, que representa al menos del 5%, y principalmente van asociados a los receptores SPINC-1, que fue el que hablamos al inicio, y el CFTR, que es el que se asocia a la fibrosis quística. También vamos a tener por CEPRE, se va a presentar del 2 al 10%, y asociada a infecciones, que pueden ser infecciones virales, parasitarias, o pueden ser bacterianas. Los principales, si tienes que acordar, pues es el virus coxarquía, el citomegalovirus, el virus herpes tipo B, las ascaris y el clonorquis. Ya bacterianas, pues no tanto, pero pueden haber. Y hay otras causas que están muy bien representadas, por ejemplo, la post quirúrgica, que se presenta el 5 al 10% de los pacientes, principalmente que se hacen un bypass coronario. Y esto se asocia, pues, a isquemia, y la pancreatitis se puede llegar a presentar de forma severa. El trauma es por traumas que sean abdominales, ya sean contusos o penetrantes. También se puede asociar a causas obstructivas, esto en realidad es muy raro, pero se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, a enfermedad celíaca. También puede asociarse a la división pancrática, que es una malformación congénita, en donde hay una ausencia de la fusión ventral y dorsal de los conductos, y puede que exista una papila menos tensa o que sea inadecuada, lo cual no permite la liberación de las agresiones pancráticas. Y esto aumenta la presión intraductal. Realmente esto es una controversia, porque al igual que la disfunción del desinterdeody, aún no está totalmente demostrado que sea su causa. También hay otras causas, como el embarazo, por que exista compresión o aumento de la presión intraabdominal, idiopática, que siempre debe existir para poner qué es lo que no sabemos, y otras causas que encontramos son alteraciones de los electrolitos, como la hipercalcemia. Al hablar de las manifestaciones clínicas, debemos de saber que el inicio de la pancreatitis es el momento en que inició el dolor abdominal, no cuando nuestro paciente llegó a urgencias. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque esto nos va a servir para las muchísimas escalas que existen, que nosotros tengamos el tiempo de evolución que tiene nuestro paciente, y eso lo vamos a marcar como el inicio del dolor, no necesariamente que haya ingresado con nosotros. La pancreatitis aguda se va a caracterizar por la presencia de un dolor agudo y constante principalmente en área epigástrica o en cuadrante superior derecho. Este dolor tiene la característica que se irradia hacia la espalda y que puede durar varios días. Además, se asocia a la presencia de náusea y de vómito. Cuando tenemos una enfermedad leve, podemos encontrar que existe aumento de la sensibilidad del hemioabdomen superior, y en la enfermedad severa podemos encontrar signos de extravasación, en los cuales tenemos el periumbilical o signo de Cullen, que es como se ve en la imagen, en los flancos o signo de Grey Turner, en el canal inguinal o debajo del canal inguinal, que se le conoce como signo de Fox, y a nivel de la bolsa escrotal, que se le conoce como signo de Bryant, o de Briant, no sé cómo se diga. Estos signos, pues los más característicos, o los que nunca se tenían de olvidar, es el de Cullen y el de Grey Turner, porque les encanta preguntarlos y con el nombre que los descubrió. También va a haber varias presentaciones, que es importante que las conozcas, que nos van a ayudar a definir el curso clínico que pueda adquirir nuestro paciente. Estas presentaciones no se ven hasta después de 48 horas, más adelante vamos a hablar de detalles sobre esto. Y el 80% se va a presentar como una páncreas aguda intersticial edematosa, lo cual va a ocurrir, pues obviamente en la mayor parte de los pacientes, y existe un alargamiento difuso bien localizado de un páncreas que se encuentra con un edema inflamatorio, lo cual hace que aumente de tamaño, pero que permanezca homogéneo, porque la mayor cantidad de ese líquido inflamatorio, pues va a ser homogéneo. Puede haber, a nivel de la grasa peripancrática, cambios inflamatorios como estrías, y además estos cambios, pues usualmente, resuelven en la primera semana de su presentación. Y por otro lado vamos a tener la pancreatitis necrotizante. Esto ocurre menos del 20% de los casos, dependiendo de las áreas que revises, hay otras áreas que dicen que solo es el 10% de los casos, en donde pues no es otra cosa más que la necrosis, que se va a presentar tanto en el parenquima, como a nivel peripancrático, o en ocasiones se puede presentar en ambos. Los signos normalmente se empiezan a observar desde la primera semana, es por eso que hasta después de 48, 72 horas, podríamos hacer una diferencia. La necrosis también se puede llegar a infectar, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Uno de los problemas que nos enfrentamos cuando estamos estudiando pancreatitis, es que existen un montón de clasificaciones, y si ya leíste el tema, se te darás cuenta que hay clasificaciones, pero de sobra. Y ya cuando estás acá en la residencia, del otro lado, hay muchísimas más clasificaciones de las que pensaste que podría haber. Entonces, para hacer un breve repaso de las clasificaciones, lo primero que tienes que hacer siempre ante una pancreatitis aguda, es definir si existe falla orgánica múltiple, porque esto nos va a ayudar a definir en qué etapa de la enfermedad nos encontramos. ¿Y cómo definimos la falla orgánica múltiple? Pues se puede hacer con varias clasificaciones, Apache 2, SOFA, pero la elección va a ser la clasificación de Masher. No las vamos a hablar de eso, se pone en Google y ahí las vas a poder encontrar. Va a haber dos fases de la pancreatitis, que van relacionadas con la falla orgánica. La primera fase es la fase temprana. En esta fase, lo que va a ocurrir es que normalmente son los primeros siete días o la primera semana, en ocasiones se puede extender hasta dos semanas. Esto está mediado por una respuesta inflamatoria sistémica y cuando es persistente esta respuesta inflamatoria sistémica, puede desarrollar una falla orgánica múltiple. Y además, la vamos a catalogar durante esta etapa con la clasificación de Atlanta. Esa clasificación de Atlanta nos va a servir para decir si es leve, moderada o severa. Para esto nos vamos a basar en la falla orgánica múltiple, si existen complicaciones locales o sistémicas y nos va a decir, o la idea de tener esto, es para predecir la mortalidad que puede llegar a tener nuestro paciente. Entonces, una fase leve es aquella que no tiene falla orgánica múltiple, moderada es aquella que tiene una falla orgánica múltiple pero que es menor a 48 horas, o sea que dentro de sus primeras 48 horas se resolvió. Y la severa es aquella que tiene más de 48 horas la falla orgánica múltiple. Vamos a hablar de menos de 48 horas como una falla orgánica múltiple transitoria y mayor de 48 horas como persistente. La leve no va a tener complicaciones, la moderada y la severa sí van a tener complicaciones ya sean locales o sistémicas. La mortalidad de la pancreatitis leve es del 0.1%, de la moderada es del 2.1% y de la severa puede llegar a ser hasta el 52.2%. La fase tardía va a ser caracterizada por la presencia de signos sistémicos de inflamación o por la presencia de complicaciones locales. esta presencia de complicaciones locales por definición sólo va a ocurrir en la enfermedad moderada o severa porque en la leve no debería ocurrir. Aquí te dejo más clasificaciones la que aparece en la pantalla del lado izquierdo o inferior esta es otra clasificación que es igual que la de Atlanta sólo que nos pone otra categoría que es moderada o severa. Es lo mismo pero con más categorías. en la esquina inferior derecha están los famosos criterios de Ransom que ya no son de utilidad en la actualidad pero que siempre les encanta preguntar a si estés pasando en donde estés pasando te van a preguntar los criterios de Ransom entonces también es importante reconocerlos. Y el otro score que se utiliza a pie de la cama del paciente que también es muy importante sacarlo y que te lo pueden llegar a preguntar es el score de BISAP. Este score también nos va a hablar sobre el riesgo de mortalidad de la pancreatitis. Entonces también te recomiendo que lo repases. Uno de los aspectos a destacar son las complicaciones locales. Estas vamos a sospechar si nuestro paciente tiene aumento del dolor si hay una elevación nueva de las enzimas pancreáticas o si existe disfunción orgánica reciente o en su caso que tengamos datos de infección como sepsis ya sea fiebre leucocitosis etc. También es importante reconocer que de acuerdo al tiempo de evolución que tenga nuestra enfermedad vamos a ver o vamos a estar presentes ante las complicaciones porque tiene reglas en tiempo que se deben de cumplir para que nosotros sospechemos en ellas y que vamos a hablar a continuación. también durante este momento vamos a hablar sobre tomografía en relación a las complicaciones locales más adelante les voy a explicar cómo hacemos o para qué utilizamos los criterios de Baltasar ¿sí? Entonces como te dije en las primeras 48 a 72 horas nosotros vamos a poder identificar los cambios una vez pasadas esas horas los cambios y vamos a definir si estamos ante una edematosa pancreatitis intersticial o ante una necrosis pancrática ¿de acuerdo? en la pancreatitis intersticial edematosa la cual ocurre en el 80% de los casos nosotros lo que vamos a observar es una inflamación aguda del parénchima pancrático o peripancrático pero que no va a haber evidencia de necrosis por medio de la tomografía van a existir ciertos criterios como la captación de contraste intravenoso por el parénchima pancrático como se observa en la imagen y además de que puede haber a su alrededor la presencia de líquido peripancrático ¿si? esto lo vamos a comentar más adelante por su parte la pancreatitis necrotizante va a ser una inflamación asociada a la necrosis pancrática y o peripancrática la tomografía la que tienes que recordar es que no va a haber captación de contraste intravenoso por medio del parénchima pancrático y además de que puede existir necrosis peripancrática las primeras complicaciones de las que vamos a hablar son las que ocurren en el primer mes y aquí vamos a tener dos complicaciones principalmente de la pancreatitis intersticial edematosa vamos a tener la colección líquida peripancrática aguda esta va a suceder al momento de que está sucediendo la pancreatitis intersticial edematosa se va a asociar a un edema intersticial y el término se aplica a la presencia de líquido en menos de 4 semanas hay criterios de tomografía el primero es que debe ocurrir en el momento de la pancreatitis intersticial edematosa que debe ser un líquido homogéneo y además de que no esté encapsulado además de que este líquido no se encuentre a nivel intrapancrático lo podemos observar como las flechas blancas que se observan en la imagen tomográfica que es esto alrededor no sé si lo alcanzan a ver pero ahí está por el otro lado tenemos la colección necrótica aguda esta colección necrótica aguda vamos a decir que es una colección ya sea de líquido o de tejido pero que va a estar necrótico ya sea a nivel pancrático o peripancrático los criterios es que debe ocurrir en el contexto de una pancreatitis necrotizante las densidades van a ser heterogéneas no va a estar encapsulado y su localización puede ser intra o extrahepática como te das cuenta es muy sencillo poder identificar entre una y otra cuando nos presenten el texto tal vez a la hora de ver las imágenes no sea tan fácil pero en el texto líquido agudo peripancrático es homogéneo la necrosis o la colección necrótica aguda va a ser heterogéneo y eso es para el resto de lo que nos queda de presentación cuando han pasado más de un mes vamos a sospechar de nuevas complicaciones por ejemplo aquí no es quiste es pseudoquiste se me pasó el pseudoquiste peripancrático esta va a ser una colección encapsulada del líquido con una pared definida esto va a ocurrir en el contexto de cuatro semanas ¿por qué? porque es cuando existe la maduración por la tomografía pues tenemos que tener o los criterios es que esté bien circunscrito que sea ovalado o circular que tenga una densidad homogénea líquida una pared definida y que hayan pasado más de cuatro semanas desde el inicio de la pancretis interstincial edematosa o desde el inicio de que se identificó el líquido peripancrático agudo por otro lado tenemos la necrosis encapsulada también se le conoce como WON en los textos en inglés y esta va a ser una colección encapsulada que ya va a estar madura de necrosis pancrática o peripancrática obviamente debe ocurrir igual con el pseudoquiste peripancrático debe ocurrir después de las cuatro semanas por medio de la tomografía vamos a encontrar una densidad heterogénea con varios grados de loculaciones su pared va a estar bien definida y además puede encontrarse tanto a nivel pancrático o peripancrático y su maduración va a ser mayor o igual a cuatro semanas la pancretis aguda necrotizante también tiene el riesgo de infectarse y lo vamos a identificar como se ven las flechas blancas por la presencia de gas extraluminal o sea que está fuera del intestino alrededor del parénchima pancrático además de las características propias de una necrosis pancrática pasamos ahora al diagnóstico y debe de saber que se deben de cumplir dos de los siguientes para que nosotros sospechemos de pancretitis primero que tenga dolor abdominal característico que tenga aumento de la amilasa o de la lipasa por arriba de tres del límite superior de la normalidad o que tenga una evidencia por imagen de una pancretitis ya sea por tomografía o por resonancia los niveles de la amilasa debe de saber que estos se van a ser liberados a partir de las células asesinares la amilasa dura entre tres a cinco días pero puede haber otras causas de hiperamilasemia como puede ser la macromilasemia que es un síndrome caracterizado por la formación de complejos moleculares largos entre amilasa e inmunoglobulinas que son anormales además la disminución de la tasa de filtrado glomerular cuando existen enfermedades de las glándulas salivales enfermedades abdominales extra pancreáticas como puede ser la apendicitis colesistitis isquemia ulcerapéptica o enfermedades ginecológicas como la enfermedad pélvica inflamatoria por su parte la lipasa va a ser de elección esa va a durar más tiempo su elevación y normalmente pues se va a encontrar aumentada por ejemplo en casos en donde existe disminución de la tasa de filtrado glomerular otros datos que vamos a buscar es por medio de una radiografía de abdomen aquí se puso todo junto porque no le piqué grabar y se nada más estaba escribiendo entonces la radiografía de tórax nos va a servir para identificar la presencia de un derrame plural mientras que la radiografía de abdomen nos va a servir para identificar un hilo localizado el cual se puede llegar a presentar en los pacientes con pancreatitis severa además la tomografía en sus primeras 48 horas nos va a servir para confirmar el diagnóstico de la enfermedad con un 87 al 90% de sensibilidad y una especificidad del 90 al 92% pero después de 48 a 72 horas nos va a permitir establecer si existe necrosis o presencia de complicaciones locales para eso nosotros vamos a realizar unos criterios de tomografía en donde se van a incluir los criterios de Baltasar ampliamente preguntados en todos lados entonces estos criterios de Baltasar nos van a hablar de varios grados ¿sí? que nos va a referir varios puntos cuando encontramos un páncreas normal tiene cero puntos cuando encontramos un alargamiento del páncreas va a tener un punto que existe cambios peripancráticos más alargamiento del páncreas o crecimiento difuso local del páncreas vamos a tener dos puntos la presencia de una colección líquida nos va a hablar de tres puntos mientras que la presencia de dos o más colecciones nos va a hablar de cuatro puntos a esto le vamos a sumar los o el resultado de una tomografía contrastada en el que nos va a evaluar el grado de necrosis y de acuerdo al grado de necrosis pues va a ser por el porcentaje 0% de necrosis equivale a cero puntos menos del 30% de necrosis equivale a dos puntos del 30 al 50% equivale a cuatro puntos y más del 50% equivale a seis puntos entonces vamos a combinar o vamos a sumar ambos valores y el resultado nos va a poder ayudar a predecir la mortalidad menos de tres puntos equivale a tres por ciento de cuatro a seis equivale al seis por ciento y de siete al diez equivale a 17% este último fue una pregunta en un examen nacional entonces es por eso que esas clasificaciones que son como que muy clásicas si sería conveniente que te las aprendieras pero hasta el final si ahorita no es momento de estarse las aprendiendo yo digo ya cuando falte una semana porque si no se te va a olvidar vamos a pedir otros estudios como la BH la química sanguínea electrolito acéricos gasometría esto para poder definir este o poder utilizar todas nuestras miles de clasificaciones además del ultrasonido en la vía biliar siempre y cuando tengamos sospecha de alguna obstrucción o que la exista algún litro entonces ahora vamos a pasar al tratamiento para eso vamos a regresar a nuestra imagen inicial y vamos a borrar todas las tomografías ya borradas 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 entonces el tratamiento inicial tienes que saber que primero hay que establecer su atlanta si es leve moderada o severa posteriormente vamos a definir como al inicio aún no tenemos una imagen tomográfica que nos vaya a decir tiene edema o tiene necrosis porque al inicio no está no lo podemos ver hasta después de 48 o 72 horas entonces la pancreatitis aguda intersticial la vamos a considerar como leve mientras que la necrotizante la vamos a considerar como moderada severa si el tratamiento es el mismo para ambas entonces no te tienes que preocupar tanto simplemente es para ir un poco más orientados inicial tratamiento con líquidos el mejor recomendado es el ringer lactato de acuerdo a la bibliografía que revises hay bibliografía que no se atreve a decir que sea mejor ringer que fisiológica pero las guías de IPA que es de pancreatitis si dicen que es mejor ringer entonces ahí como que va a depender en otras bibliografías puedes encontrar que harman entonces ahí si toma tu propio criterio el ritmo ideal es de 200 a 500 mililitros por hora de 5 a 10 mililitros por kilo por hora con una meta de 4 mil 500 de 2 mil 500 a 4 mil mililitros por día pero se recomienda basarse en una terapia dirigida una terapia dirigida quiere decir que te bases en su frecuencia cardíaca su PVC su PAM su gastro urinario el boom que tiene el paciente y el hematocrito para tú definir si estás yendo bien o estás yendo mal el siguiente paso del tratamiento es el oxígeno siempre y cuando el paciente lo necesite ya sabes de forma general es si tiene una saturación menor del 90% el dolor que es un tema muy controversial actualmente no existe evidencia que los opiáceos causen espasmo del esfínter de ODI como era antiguamente que se describía entonces se puede dar buprenorfina en infusión meperidina que por muchos es como el más recomendado o tramador realmente el analgésico pues es de acuerdo a los niveles del olor la sospecha si tenemos una sospecha biliar de pancreatitis nosotros tenemos que realizarle a nuestro paciente un algoritmo diagnóstico ¿qué quiere decir este algoritmo diagnóstico? que nosotros tenemos sospecha como viene aquí en este algoritmo sospecha de pancreatitis de origen biliar por la presencia de colangitis o de itericia entonces a eso si tiene sus datos estamos pensando pues probablemente en una colangitis y el paciente hay que realizarle una cepra si el paciente no tiene estos datos pero tiene un incremento de las enzimas entonces nosotros podemos realizar un ultrasonido endoscópico que es el ideal ¿no? si nuestro ultrasonido endoscópico no sale anormal entonces ahora sí hacemos una cepra si no sale normal hay que volver a repetir los laboratorios en dentro de 12 horas si no hay elevación de las enzimas hepáticas es de muy baja probabilidad que la causa sea biliar entonces nosotros le vamos a realizar siempre si el paciente tiene litos en la vía biliar más pancreatitis más alguna de las siguientes condiciones ya sea que tenga colangitis una obstrucción biliar que sea o que se define por una bilirrubina directa mayor de 5 miligramos que existe un deterioro clínico que hay un lito en la vía biliar demostrado por una imagen ya sea endoscopía o resonancia o lo que sea que se le haya realizado si nosotros ya sospechamos de una etiología biliar como causa debe de saber que si tiene una enfermedad leve la colisistectomía se debe realizar en las primeras 7 o en los primeros 7 días de su internamiento o sea antes de que egrese el paciente ¿por qué? porque se ha demostrado que evita el riesgo de recorrencia pero si tiene una enfermedad severa pues no se le puede realizar ¿por qué? porque el contenido inflamatorio no va a ser o no va a propiciar una buena técnica quirúrgica entonces se debe de esperar más tiempo otro aspecto importante es que la alimentación se debe dar de forma temprana no dejar a los pacientes en ayuno por mil días sino que se debe dar de forma temprana inicialmente en las primeras 48 horas y que sea en contenido bajo en grasas ya sea una pancreatitis aguda leve o severa es igual siempre y cuando el paciente tenga tolerancia a los alimentos ¿por qué tanta o se le da tanta importancia a la alimentación? porque evita que existe un desgaste de la mucosa intestinal y además de que evita la translocación bacteriana que es una de las causas que originan la pancreatitis necrotizante infectada porque la pancreatitis necrotizante infectada pues tiene mayor mortalidad si no tolera esto pasados 5 días entonces hay que solicitar o hay que colocar una sonda nasoyayunal de preferencia ¿por qué? porque es la que va menor estimular la secreción pancreática esta sonda o la razón de que se coloque es que es mejor la vía enteral por el pronóstico de sobrevida que tienen los pacientes que la vía para enterar la vía para enterar solamente se va a indicar en casos de que no se tolere la vía enteral pasamos ahora al tratamiento de las complicaciones en el líquido peripancrático agudo pues existe una resolución espontánea no es necesario para tratamiento mientras que en el quiste peripancrático el tratamiento solo se va a dar si existe un aumento progresivo de su tamaño si existe una obstrucción del tracto de salida gastrointestinal a nivel dodenal etcétera o si existe necrosis porque y bueno si es necrosis ya no sería pseudoquiste pancrático ¿verdad? pero pues como quiera esa es una de las indicaciones ¿qué se debe hacer con un tratamiento? pues un tratamiento endoscópico mientras que la pancreatitis aguda necrotizante la colección aguda no requiere tratamiento siempre y cuando no tenga datos de infección o de obstrucción igual que en la necrosis encapsulada va a haber ciertas indicaciones de intervención en una pancreatitis necrotizante ya sea en su forma de colección aguda necrótica o en su forma encapsulada estas son como ya comentamos si tiene infección si tiene falla orgánica múltiple por varias semanas si tiene obstrucción e idealmente el tratamiento se debe dar después de cuatro semanas que es cuando ya existe una encapsulación y si es que es posible porque si se tiene que hacer antes de que se mueva el paciente pues mejor hacerla antes pero si es posible hasta después de cuatro semanas esta imagen es un pequeño algoritmo de cómo se debe hacer el tratamiento no vamos a entrar en detalles de eso porque pues tampoco no es tan importante para el enano pero lo que si debes de saber es que la necrosis infectada pues vamos a sospechar como comentamos anteriormente en la presencia de fiebre y aumento de los glucositos en la tomografía pues vamos a ver burbujas aéreas o presencia de gas extranominal el tratamiento se debe dar con medidas que tengan buena penetrancia al tejido pancrático como pueden ser los cargopanémicos en este caso puede ser meropenem y hay otras complicaciones de la pancreas de seguridad severa como puede ser la físula pancreática el síndrome del conducto pancreático desconectado insuficiencia pancreática exocrina o endocrina trombosis de la vena esplácnica y pseudonarisma de la trombosis de la vena esplácnica debes de saber que la principal es a nivel de la vena esplénica y esto no se te olvide porque suele ser una pregunta muy común el tratamiento pues no es necesario a menos de que o sea el tratamiento anticoagulante no es necesario en la vena esplénica a menos de que esté en conjunto con la vena portal o que esté produciendo alguna sintomatología y con esto hemos dado por concluido el video de pancreas de salud espero que te haya sido de utilidad y que hayas aprendido algo nuevo no olvides suscribirte a mi canal darle me gusta a este video si el contenido te pareció interesante y por supuesto recomendárselo a algún amigo médico que creas que le pueda ser de utilidad soy el doctor Treviño y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau